En mayo, viajamos, juntos, yo tu amigo Clemente Carlos, a la fiesta de la Ascensión del Señor de Hachuy. A partir de este momento, solo escucharás buena música. Donde se reza este yo, no te extraño, dándole gracias, pidiéndole perdón, por algunos pecados cometidos. Dándole gracias, pidiéndole perdón, por algunos pecados cometidos. Dándole gracias, pidiéndole perdón, por algunos pecados cometidos. Te pude miles, miles de pieles Hacen los enganchacitos del amor Llévame con mi cajito un santuario También te pido que a todos tus pieles Te desfuerza pa' que llenales También te pido que a todos tus pieles Te desfuerza pa' que llenales Y dando tanto corras en divisa Esa historia del señor de la extinción Malor hermanos, malor pata poco O pepechuchito si llegaremos Malor hermanos, malor pata poco O pepechuchito si llegaremos El mes de mayo fiesta grandiosa La que celebra en mayo en cachuy Ahí se reza y también se llora También se alegra de emoción Y el mes de mayo fiesta grandiosa La que celebra allá en cachuy Ahí se reza y también se llora También se alegra de emoción Malor, malor, malor El Mirahuay, madueño Una zanabria Pastilla en el ron Ya nos falta poco La que celebra en cachorro El Mirahuay, madueño El Mirahuay, madueño La que celebra en cachorro El Mirahuay, madueño La que celebra en cachorro Gracias por ver el video.